Oye, y mira lo que traigo, a voz latino tuve, vaya Al pasar de los años, el tremendo avanzancio, que provoco ya en ti Y aunque es peligroso, lo tienes que decir Por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo de mi Si así no hubiera sido, yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo, pienso en los años que tienes para vivir Que mi dolor es menos, y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratar de conquistar con mamofán Este tiempo perdido, de los de los vencidos Sin poder conocer, eso que llama amor para vivir Para vivir Yo sé lo que hicimos, pero no pude ser roto Ya es lo que pasó entre tú y yo Hace tiempo yo anhelaba de encontrar la bicha eterna Pero contigo no sucedió Ya es lo que pasó entre tú y yo Pasó lo que tenía que pasar Cada cual por su camino Esa es la realidad Ya es lo que pasó entre tú y yo Si, si, si ya sé que eso es penoso Porque yo soy orgulloso Y te lo tengo que decir así Ya es lo que pasó entre tú y yo Por este tremendo cansancio Piensa que pasan los años Y que no es cara para vivir Lo que pasó entre tú y yo Ahí nomás Y para acá tratar de vernos otra vez Muchas veces te vi Hay que pensarlo antes de hacerlo Hoy Utilizas la confidencia Había que pensarlo antes de hacerlo Y un chacho Analiza y piensa Había que pensarlo antes de hacerlo Todo está perdido Había que pensarlo antes de hacerlo Dos veces te vi De plano cansancio Hoy No es cara paramtalo Muy bien Ahora Mi deseo también Eso que llama habrá ¡Gracias!